A pesar de estar jubilada y de ser históricamente docente, bueno, sigo con las mismas inquietudes, hoy acrecentadas por el momento de pandemia que estamos atravesando y por muchas cuestiones, planteos, interrogantes que surgen en las escuelas, fuera de las escuelas. Así que, bueno, me decidí a integrar un grupo, una red que se llama El Bucle, en donde Elida me ha invitado a participar y, bueno, a partir de allí comencé esta trayectoria nueva. Bien. Contenta, bueno, por el hecho de poder participar, participar con docentes y con gente que no es docente en una problemática que siempre me ha preocupado y que me preocupa enormemente, que es la educación. Bien. Así que aquí está Elida, que ella va a explicar. Muy bien, muy bien. Y con ella dialogamos. ¿Cómo le va, Elida? ¿Cómo está? Bien, buenos días. Gracias por venir. ¿Nos cuenta cuál es la finalidad y el objetivo de esta iniciativa? Sí, esta es una asociación civil que tiene como finalidad reunir, convocar y expresar las voces ciudadanas en relación a una problemática que, como bien dice Ana, nos preocupa a todos, que es la problemática educativa. Entendemos que, bueno, que hay un lugar vacante en esta discusión que generalmente se enfoca desde la política pública o desde el sector de los trabajadores, del sector sindical, pero que hay un espacio que tiene que existir en donde los ciudadanos y las ciudadanas sientan que pueden expresar sus intereses, sus posibilidades de análisis crítico y propositivo en relación a esto que es tan importante, que es un bien común, que es un derecho humano y que a la vez es una terrible herida para los argentinos que tenemos una maravillosa trayectoria educativa y que estamos ahora, desde hace unas décadas ya, en esta situación triste, ¿no? Históricamente hay muchos pilares de debate, pero uno tiene que ver con el salario del docente, que lo abordan las partes gremiales, otro tiene que ver con el contenido educativo que se van perfeccionando desde las autoridades ministeriales y juntan nuevos equipos de trabajo para ayornarse a los nuevos debates y tratar de perfeccionar programas de estudio con relación al año anterior. Todos coinciden en la importancia de la educación pública, en la importancia de tener docentes bien remunerados. ¿Cuáles son los temas a debatir que hoy no están en esa mesa? Y ustedes dicen, bueno, tenemos un lugar para ingresar por aquí. Bueno, en realidad, la educación, como digo, es una problemática. Muchas de las cosas en esta era, en esta época, ya son complejas, ¿no? Es muy difícil decir, solo entramos por aquí. Pero, indudablemente, estas cuestiones que usted menciona tienen mucho que ver, pero también tienen que ver el deterioro de nuestra sociedad, el aumento de la desigualdad, la destrucción de las redes sociales, empezando por un poco, digamos, la debilitación de los vínculos familiares y lo que significan las otras instituciones, desde el club de barrio hasta las propias... Se discute, no hay muchas cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad a nivel nacional también, ¿no es cierto? Entonces, todos esos aspectos configuran el hecho educativo, porque yo recuerdo haberme criado prácticamente dentro del club, yendo diariamente al club, y ver a mis padres formando parte de una subcomisión deportiva, ver al papá de mi amigo o a la mamá postularse para conducir el club, y entonces uno con esas cuestiones que no son dichas, que son hechos, aprende el funcionamiento de la democracia, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando todos esos elementos empiezan a enquistarse alrededor de intereses o empiezan a debilitarse porque la gente ya no participa, ahí hay un factor educativo que empieza a debilitar, que se debilita fuertemente. Podemos hablar de muchos otros temas, pero digo, hay un aspecto sociológico de nuestro funcionamiento como sociedad, hay un aspecto indudablemente económico en términos de impacto, de destrucción de los vínculos humanos que tiene la pobreza, que tiene el desempleo, que impactan sobre la educación. Y hay una gran cantidad de estudios, de investigaciones que nos ayudan a comprender. Y esa es una de las características que va a tener nuestra institución. Está bien. ¿Y cómo se hace desde este espacio para ir revirtiendo todas estas falencias que como sociedad empezamos a tener? Digo, hay carencias dirigenciales, la gente ya no tiene tiempo, no le dedica el tiempo a la institución, a la institución educativa, a la institución, ni al Club del Barrio, como usted decía. Digo, ¿cómo se hace para revertir todo eso? Porque parece ser un problema más macro. Es un problema macro, indudablemente. Bueno, nosotros tenemos una necesidad de reaccionar como sociedad y como generación. Tenemos una deuda con las generaciones que vienen y estamos haciendo eso, estamos reaccionando y estamos invitando a la ciudadanía a que nos acompañe en esta forma de pensar y de sugerir. Lo que vamos a hacer es estudiar temas, proponerlos, no desde el punto de vista académico, científico, estricto, sino desde el punto de vista también del sentido común y de lo que nos pasa, acompañando esos estudios científicos que, como digo, ya existen en muchos casos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que este es el momento, o es un momento muy importante para que la ciudadanía asuma un rol protagónico. La política da lo que da y tiene hoy muchas limitaciones, evidentemente, en dar respuestas en estos temas. Y bueno, los otros sectores tienen sus intereses particulares que, bueno, que los identifican y que son lícitos también. Ahora, hay un deber ciudadano que asumir, que es el de defender la educación, el de ponerla en la agenda, en primer punto de todas las agendas, y a eso convocamos a todos y todas. Cuando se termine de analizar la problemática, que seguramente va a ser muy rica por la diversidad de voces y estas opiniones que van enriqueciendo la opinión del otro, ¿cómo se plasma eso? Porque ahí sí entra el Estado, me imagino, como entidad madre. Hay dos cosas, es decir, el camino de la discusión y del estudio es un camino de formación también, ¿no es cierto?, de calificación de quienes participan para poder comprender más en profundidad. Ningún tema hoy es tan, como decíamos, es tan sencillo, todos los temas son complejos y es necesario estudiar, conocer en profundidad. Seguro. Ese camino ya de por sí es un objetivo, es la formación que todos nos vamos dando. Y luego está, y mientras tanto, está también el acercarse a la legislatura, el acercarse a los poderes públicos, el hacer, o tener una voz en los medios, como con la oportunidad que nos dan ustedes, tratando de reflexionar y de que tomemos conciencia de qué cosas se pueden hacer. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo ya estamos trabajando, ahora estamos lanzando públicamente la asociación, pero venimos estudiando algunas cuestiones que tienen que ver con las leyes de educación que están en este momento en discusión parlamentaria. Hay otro proyecto de ley que se trató hace poco en relación, que tiene creo media sanción respecto al ingreso a la escolaridad de los niños de 45 días a 7 años formando un nivel especial. Esas cosas no son simples y necesitan de reflexiones y de análisis. Estamos trabajando en eso. Muy bien. Ana, Elida mencionó en algún momento, bueno, la idea es que no sea un espacio exclusivo para docentes, sino que haya otras voces. ¿Cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo pueden, de alguna manera, los interesados sumarse a esta iniciativa? Bueno, personalmente, en la comunidad todos me conocen, pero también hay, va a haber una dirección de mail para poder comunicarse sin ningún compromiso, pero para que sepan de qué se trata, para que uno pueda acercarse. En estos tiempos, es cierto que hace un tiempo, hace unos meses que nos venimos reuniendo y, bueno, mi tarea, la que yo, con otras personas que fueron coordinadores de los talleres de producción pedagógica que estuvieron cabida en el 2010, y, este, bueno, nos estamos reuniendo, estamos charlando virtualmente con muchas de las personas que participaron en esa experiencia pedagógica y, bueno, muchos añoramos los trabajos colaborativos, los encuentros entre distintos niveles, o sea, lo que estuve haciendo es eso, ir, este, conociendo qué es lo que estamos, lo que está ocurriendo en las instituciones y, bueno, es como ir, este, ofreciéndose a ver en qué podemos aportar, cómo podemos volver a hacer esas producciones que hacíamos en forma colectiva con la participación de las personas interesadas y ahora se agrega, bueno, este otro ingrediente fundamental, me parece, que son las familias, porque en estos momentos de pandemia las familias fueron los interlocutores entre los docentes y los niños, o sea, han tenido un papel muy protagónico y, bueno, y yo creo que hoy tienen una mirada diferente acerca de la escuela y los aprendizajes de sus hijos que le dio esta experiencia, ¿no? La virtualidad. Seguro. Muchas de las cosas que nos estamos planteando es qué pasa con la presencialidad en la virtualidad, qué pasa con los aprendizajes de los niños, bueno, hay muchísimas, este, muchísimos interrogantes para poder plantear y para poder pensar. Seguro, muchos debates, ¿no? Muchos debates. De eso ahí salen debates. Desacuerdo, pero me parece que así se construye. Totalmente. Así se construye. Así que, bueno, soy optimista al respecto de las personas que estuvieron conversando, porque realmente fueron conversaciones muy satisfactorias porque dentro de todo el avasallamiento de cuestiones que están padeciendo hay siempre optimismo, ¿no? Mucha gente piensa y expresa que son momentos claves en donde nos damos cuenta de una serie de cuestiones que veníamos trayendo y que ahora se desenmascaran y, bueno, y nos ponen en la situación, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo respondemos a estas cuestiones que nos están atravesando? Y que nos atraviesan todo, no solamente a la docencia, sino a las familias, la sociedad en general. Sí, sí. La última, este, como mujer tan apasionada por la vida educativa, ¿qué es lo que pasa cuando usted escucha que hay grandes debates en los medios masivos de comunicación y las universidades responsabilizan a las escuelas secundarias porque tal vez el chico no llega tan preparado o tiene algunas carencias? La escuela secundaria mira a la escuela primaria y dice, bueno, pero también la formación con la que nosotros lo recibimos adolece de algunas situaciones y en el medio de todo eso todo un sistema educativo complejo con una sociedad compleja, con las problemáticas propias de nuestro país. Digo, el mensaje es ¿se puede revertir esto? ¿estamos revirtiéndolo? ¿en realidad los chicos están mucho más preparados de lo que se dice? ¿nos falta mucho por prepararnos? Creo que indudablemente hemos perdido mucho de lo que nos caracterizaba como país en América Latina que nos identificaba en relación con la educación. ¿Cómo se aborda esto? Se aborda por todos lados. porque la complejidad insisto y disculpen por la reiteración del término pero hace que no haya una solución. Indudablemente hay una clave que es la que nosotros entendemos y por donde trabajamos que es que la educación no es un objeto que está independiente de la sociedad y a la cual le tenemos que reclamar respuestas. En parte lo es ¿no? porque hay un sistema pero también y fundamentalmente es el resultado de lo que somos nosotros como sociedad. Entonces así como en otras instancias se refleja nuestra falta de compromiso nuestra despreocupación nuestro desaliento nuestra preocupación a veces excesiva o sin información porque no es que nuestra sociedad no se interese pero estamos abrumados por un montón de cosas. Entonces veamos que de alguna manera tenemos que poder ordenarnos como sociedad si queremos tener resultados en otros ámbitos. Bien. La educación no es diferente en sus resultados a la economía a la salud a la seguridad si todo está tambaleando ¿por qué no va a tambalear también la educación? Entonces tenemos que cohesionar. Bueno.